Creo que lo primero que hay que hacer es enseñar a leer, a comprender, y estamos en un mundo alfabetizado, tanto en el libro impreso como en los formatos digitales y en la globalización, es decir, quien no sepa leer va a ser menos competitivo. Bueno, es quedarse a ciega, sobre todo en este mundo donde el conocimiento es fundamental, la información, el que se queda abajo de este carro simplemente se queda en la pobreza, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la pobreza física, por televisión, etc. Pero la otra pobreza, que es el bagaje cultural y educacional que cada uno tiene, es mucho más fundamental para tener una vida plena, integral y tener una posición de desarrollo en la sociedad. Bueno, primero que nada, en los sectores más vulnerables es condenarlos a la ignorancia, y la ignorancia en muchos formatos. Hay un muy bajo desarrollo de lo que es el lenguaje, lo que te permite comunicarte en forma poco eficiente. También está el cómo dejamos que nos invadan desde una cultura modernista, ámbitos que son muy personales, que es como la intimidad del ser humano cuando se encuentra con sí mismo a través de la lectura. Hoy día hay una inmediatez y una cosa mucho más difícil, que la lectura es lo único que lo logra, si finalmente la lectura es un encuentro con uno mismo. Y además, uno no le permite a la persona ampliar un mundo maravilloso que todos podríamos tener acceso si sabemos leer, si tenemos acceso a los libros y si fomentamos una política de fomento. Efectivamente, yo creo que el Estado debe tener una voz y una opinión y una política pública que fomente el tema de la lectura y más que la lectura, o sea, más que el libro, ya no se trata de objetos, se trata de conocimiento y cómo ese conocimiento se difunde, ya sea a través de un libro o a través de un celular o a través de otro tipo de dispositivo digital. Así que las políticas públicas en ese sentido están hoy día reordenándose frente a los nuevos contextos que hoy día hay y justamente por eso estamos acá para conversar sobre ello. En términos de políticas públicas, en términos de urgencias, es un momento propicio para abordar políticas públicas 2.0 como esta, políticas públicas de otro nivel, políticas públicas que apunten a no apagar los incendios, no apunten a las urgencias, sino que apunten ahora a perfectos. Somos una sociedad en proceso de modernización, de desarrollo, tenemos muchas de las necesidades ya salvadas, ahora démonos un poquito cuenta que necesitamos distribuir mejor los bienes culturales. Los planes de trabajo en lectura buscan hacer de la lectura un ejercicio al que acceda toda la ciudadanía en cualquiera de los soportes que existen en el día de hoy. El rol del Estado es primordial porque el fomento a la lectura requiere de financiamiento, asimismo como de una política pública que dé cuenta que como país reconocemos a la lectura como un medio de vivir la democracia, la información y la libertad. Nosotros estamos en un desarrollo muy incipiente de lo que es un plan de fomento a lectura. Nos hemos hecho cargo de distintas situaciones que han pasado en distintos ámbitos del aparato estatal, pero por primera vez nos articulamos el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, el Ministerio de Educación y la Dirección de Bibliotecas, Museos y Archivos y en conjunto definimos líneas de acción que todas las entidades tienen que trabajar para llegar a formar un país lector. Yo diría que el gran aporte que está haciendo este gobierno, primero que hay una voluntad política de sacar un plan nacional de fomento a lectura y también está el mandato de que nos articulemos y por eso que se forma este plan que se llama Le Chilele. La primera decisión fue justamente una decisión de Estado, una decisión de la política pública de Brasil, del gobierno que empezó con el presidente Lula, de que el Brasil debería ser un país de todos, un país inclusivo, un país en que la ciudadanía sea algo importante y determinante del país. Entonces, tomada la decisión política, las cosas caminaron de manera un poco más tranquila desde el punto de vista de las decisiones del sector de libre lectura. Entonces, cuando el presidente toma la decisión de poner el país en determinada parte y recibe totalmente el apoyo de la sociedad civil, que también quiere esto, las cosas empiezan a ser trabajadas de otra manera. Entonces, el diálogo se torna más fácil, ¿no? Y el diálogo entre las entidades, las instituciones, la sociedad civil, las bibliotecas, las escuelas, todo eso empieza a trabajar en otro ritmo. Es fundamental el rol que juegan los políticos en hacer posible el diseño y, por supuesto, la gestión y la continuidad de estos programas. Yo hacía énfasis en la importancia de acuerdos intrapolíticos dentro de los partidos y también suprapartidarios, ¿no? Para darle continuidad a los esfuerzos que hace tanto el Estado como la sociedad civil.